¿Qué pasa con Ramón Mestre? ¿Cómo le va? Bueno, fuerte su discurso esta mañana, hace un ratito, en la Casa de Gobierno para despedir a De la Sota. Bueno, mire, nosotros entendemos que el asombro que tenemos por la muerte trágica de De la Sota no significa que uno no le pueda reconocer que fue un dirigente político distinto, diferente, que nos enseñó cosas importantes para la vida política, pero también como seres humanos, porque... A ver, no nos olvidemos que él participó de primera vez en una elección en 1983, Ramón Bautista Mestre, mi padre, le ganó, y él lejos de quedarse de brazos cruzados... Por la Intendencia de Córdoba, en el 83. Por la Intendencia de Córdoba, exactamente. Él constituyó una línea interna dentro del peronismo para lo que significaban muchos la necesidad de lograr el trasvasamiento generacional, y entonces se formó la renovación peronista, y ese valor de la perseverancia, aún frente a las derrotas, el no darse por vencido nunca para defender las convicciones y las ideas, lo volvió a poner como candidato a gobernador en el 87, perdió. Y después pasó lo mismo en el 91 y en las distintas sucesivas turnos de medio término electorales, hasta que en el año 98, cuando mi padre se disponía a que los habitantes, los ciudadanos de Córdoba, de la provincia, le dieran la confianza para la reelección, después de una difícil gestión que tuvo, con muchos logros, pero que en definitiva, él azota con mucha creatividad, logró el triunfo. Entonces, digo, el valor de la perseverancia es muy bueno para todos en general. Entender a una persona que se tropieza con la piedra, se vuelve a levantar y va para adelante, entonces yo creo que es importante destacarlo. Hoy y siempre, es un valor. Y el otro es liderazgo, ¿no? A él le tocó innovar. Y no íbamos a imaginar que el peronismo, después de tantas derrotas, se iba a poner a través de la innovación, adaptándose a los cambios, a ser campeones en lo que hace la presentación de las ideas, a través de la difusión y del marketing, y eso, sinceramente, le ha permitido entender que no es todo estático, sino que se aprende porque el cambio es una constante, y entonces ese liderazgo es un segundo valor que yo destaco desde la sota, y por eso digo que fue un político diferente, distinto. Y después, el tercer elemento y para mí el más importante que se evalúa de manera permanente en el transcurso de la vida de cualquier ser humano, que más allá de las profundas diferencias partidarias o de las distintas formas de entender la gestión, también ha habido coincidencias, sin diálogo es imposible construirlo, entonces el diálogo maduro, responsable, siempre es una herramienta de construcción. Y más aún, Eduardo, en una Argentina donde las antinomias nos han destruido, donde las antinomias nos ponen en una segunda grieta, o en una profundización de la grieta que ya existía con relación a quineristas, antiquineristas, él lo sufrió, lo sufrimos los cordobeses, y él siendo miembro del partido que se dividió, el partido justicialista, pero la verdad es que el diálogo de los puentes no hay que dejarlos nunca, y en todos los órdenes de la vida pasa lo mismo. Así que yo considero que ha sido un dirigente distinto, ha logrado quedar en la historia, no solamente porque ha sido un líder que excedió al peronismo, él construyó con firmeza desde la pluralidad, y José Manuel de la Sota marcó el pulso de la política en Córdoba en estos últimos años. Nosotros como principal fuerza de la oposición lo acompañamos en su despedida, me pidieron que dé unas palabras como presidente de la Unión Cívica Radical, así lo hice, y lo hice también reconociendo algo que yo conté ya a varios medios periodísticos, desde el sábado de la noche de esta triste noticia, que había estado hace 15 días aproximadamente en su casa, aquí en barrio Rogelio Martínez, dialogando con él, donde me transmitió su preocupación y me dijo que estaba dispuesto a dar batalla, que competir no significa ser enemigo, y él entendió eso con perfección, y entonces la unidad nacional termina siendo tal vez la bandera más importante que de la Sota nos deja como valor fundamental para cualquier tiempo, al margen de las diferencias que hubo, y mucho porque a vos te consta que las diferencias las hemos tenido, y yo le despido en una situación donde él tuvo gestos de amistad, por decirlo de alguna manera, en los distintos actos públicos, él siempre me trataba con deferencia, él siempre decía el intendente, mi amigo el intendente, mi amigo Ramón Mestre, y la verdad es que yo, bueno, hoy cuando lo despedí, dije que, dije lo que siento, que despedí al amigo, al gallego de la Sota, que él, bueno, trabajó durante muchos años, más allá de las diferencias, de las coincidencias, con diálogo y con un profundo respeto. Intendente, me quedé sin programa, le agradezco muchísimo la deferencia de habernos atendido, le dejo un saludo. Por favor, es un gusto estar sin programa, le mando un cariño, un saludo a todos los integrantes del DIN. Gracias. 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 Gracias por ver el video.